Cuando Melo tenía amor en su novia le contestó Yo me voy a casar contigo si tú me lo vas a hacer Me lo dijo no te apures que de eso me encargo yo Porque ahora en adelante Melo se lo vas a hacer Si hay que lavar, y si hay que chupar Y si hay que de Guañanga Y si hay que partir Y si hay que comer Y si hay que... Dice muchacho Cuando Melo tenía amor en su novia le contestó Yo me voy a casar contigo si tú me lo vas a hacer Me lo digo no te apures que de eso me encargo yo Porque ahora en adelante Melo se lo vas a hacer Si hay que lavar Y si hay que chupar Y si hay que de Guañanga Y si hay que partir Y si hay que lamber Y si hay que comer Un hombre como Melo tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo tú no lo vas a encontrar Me lo meten el agua en la nevera Ey mal pensado Un hombre como Melo tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo tú no lo vas a encontrar Si hay que lavar Me lo lavar Y si hay que chupar Me lo chupar Y si hay que comer Me lo come Y si hay que lamber Me lo lames Me lo lames Y si hay que desbaratar Me lo desbaratar Y si hay que partir Me lo partes Me lo partes Y si hay que comer Me lo come Y si hay que lamber Me lo lamber Y si hay que lamber Me lo lames Y si hay que subir Me lo sube Y si hay que bajar Me lo bajar Y si hay que lamber Me lo lamber Y si hay que subir Me lo sube Y si hay que bajar Un hombre como Melo, tú no lo vas a encontrar Un hombre como Melo, díselo guitarra Oye Scarlett, échame a la pluma Si me lo llega borracho antes de irse a costar Como un tipo de los alcalizos le da ganas de... Y de eso me encargo yo, porque ahora en adelante Melo, te lo vas a hacer, si hay que lavar... Pero nada más Yo quiero que la gente que está aquí repita conmigo Esas son cosas que las mujeres hacen en la casa Porque aquí hay unos mal pensados que creen que es otra cosa Y si hay que lavar... Díganlo, díganlo, díganlo Que no voy a decir nada que no sea heavy Y si hay que lavar... Y si hay que limpiar... Y si hay que bailar... Y si hay que subir... Y si hay que bajar... Y si hay que... Y si hay que... Eso se llama... ¿Por qué que tú lo haces así? Ey, ey, cuidado con ustedes Ey, cuidado, cuidado Vea... Pero vean acá... Lo van a dejar solo Y si hay que romper... Y si hay que pillar... Y si hay que... Y pongo que tú te tapas la boca, tú, tú Ey, tú, muchacha de tigre Tú misma, pongo que tú te das así Y se que Tú le llaman el abejón Y dice el mambo Y dice el mambo